¿Por qué? Nada, nada es imposible cuando se hace de corazón Porque nunca dejamos de aprender hasta el día que dejamos de existir ¡Te lo digo yo! ¡Ru! ¡No ella! Tu cariñosita del amor ¡Vamos! ¡Hugo Bollazo! Necesitas más por favor Lo nuestro es imposible Parte nos conocimos Tú ya tienes tu dueño Yo cometí el error de fijarme en tu cariño Sabiendo que eras prohibido No pude evitarlo Solo nos queda olvidarnos Y fingir que nada pasó Solo nos queda retirarnos Aunque nos rompa el corazón Solo nos queda alejarnos Aunque duela este adiós Ya no podemos engañarnos Nunca existirá un fin No No Me insistas más por favor Lo nuestro es imposible Porque tú tienes tu dueña Somos como la noche y el día Somos como la noche y el día Como la luna y el sol Deseando estar juntos Que tarde nos conocimos Powío games Me agarrota luna y el día Misabusitas más por favor Lo nuestro es imposible Parte nos conocimos Tu ya tienes tu dueño Yo cometí el error de fijarme en tu cariño Sabiendo que eras perdido, no pude evitarlo Solo nos queda olvidarnos y fingir que nada pasó Solo nos queda restringernos aunque nos rompa el corazón Solo nos queda alejarnos aunque duela este adiós Ya no podemos engañarnos, nunca existirá un fin Solo nos queda olvidarnos y fingir que nada pasó Solo nos queda restringernos aunque nos rompa el corazón Solo nos queda alejarnos aunque duela este adiós Ya no podemos engañarnos, nunca existirá un fin Mávete, mávete, mávete otra vez Mávete, mávete, mávete otra vez Mávete, mávete, mávete otra vez Otra vez, otra vez Es el respaldo musical de los super apasionados Yo no sufres más, Julio César Puma Desde el corazón del Perú Nos vamos a Chile ¡Argentina, Brasil y la hermosa Bolivia!